Buenos días con alegría amigos y amigas, mira, 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 la Alhambra de Granada Vaya, sábado a la mañana, cómo está el cielo, cómo está la lluvia, y te arruino el paisaje y me pongo yo aquí Madre mía, qué paseo me estoy pegando, qué bonito trail me estoy pegando Y quería, quería decirles algo, sobre todo pensando en Maki, Maki, saludos, te voy a contestar el mail Escucha esto, para ti y para toda la gente, los que están preguntando Actifullness es fortalecer el cuerpo a través de fortalecer la mente ¡Claro! Es eso, si fortaleces tu mentalidad, eres fuerte de cabeza, se fortalece tu físico y rindes más Digo esto porque me decía, estamos hablando con una mujer que hizo unas cosas, unas barbaridades muy buenas Y me decía, aquella de mentalidad es bastante fuerte Bien, me alegro, pero Actifullness es seguir fortaleciendo el cuerpo ¿Por qué digo esto? Mira, el día de hoy, sábado a la mañana, he salido en bicicleta Hace un rato he quedado con un alumno, con Super Mario, un máquina Y mientras estaba yendo al sitio donde quedamos, la rueda me patinaba muchísimo Casi me caigo dos o tres veces, carretera mojada, me iba a matar Llegué, me encontré con él y le dije, Marito, me vuelvo porque tengo la rueda muy lisa, me voy a matar Llegué a mi casa y digo, bueno, ya está, está lloviendo, día feo Y estaba mi vocecita interior, regla número uno del método Actifullness No escuches a tu voz interior y si puedes, y si te cuadra, y si te conviene, intenta hacer lo opuesto Y mi vocecita me decía, ya está, sábado a la mañana, ya saliste, lo intentaste Quédate en casa, quédate mirando algo en el ordenador, come algo y ya está Y digo, pucha, pues no, pues no, pues me visto, me disfrazo de runner y me voy a hacer un poquito de trail Hoy tengo tiempo, hoy tengo ganas, hoy pensaba entrenar, vocecita, te callas y salimos a entrenar Eso es Actifullness, gracias a estrategias, herramientas mentales, estoy entrenando y me estoy poniendo más fuerte Me estoy mojando un poquito, no pasa nada, lo estoy disfrutando, pero bueno, solamente eso quería decir Podemos fortalecer el cuerpo a través de fortalecer la mente Te voy a dejar otra vez con la alhambra Maravillosa Y granada ahí debajo, el barrio del Albaicín ¡Qué espectáculo! ¡Hasta luego, peoples! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!